Bueno, un cordial saludo a todos quienes se encuentran viendo este video. El día de hoy vamos a estudiar detalladamente la Ley Estatutaria 1266 de 2008, la cual reglamenta el derecho fundamental a la BEAS Data, contenido en el artículo 15 de nuestra Constitución Política de Colombia. Esta ley dispone la protección de la intimidad personal, el buen nombre y el derecho a conocer, actualizar y rectificar la información crediticia, comercial o financiera o de servicios que se hubiera recogido sobre nosotros en bases de datos. El estudio de esta ley está dividido en cuatro videos, cada uno con una duración aproximada de 20 minutos. Espero que este estudio sea de su agrado y le sea de mucha utilidad. Recuerden por favor que cualquier duda, inquietud, comentario, sugerencia, en fin, cualquier comentario, todos serán del buen recibo en este canal y para ello se encuentra pues habilitada la opción de los comentarios para que den ahí plasmadas todas sus inquietudes, de las cuales pues estaremos muy atentos y pendientes para darles una oportuna respuesta. No olviden también, si el contenido del canal y del video es de su agrado, por favor pues suscribirse si así lo desean al canal y darle like al video. Bueno, sin más preámbulos, empecemos. Vamos a ver entonces cuáles son las entidades de vigilancia ante la cual nosotros también podemos acceder si no queremos utilizar el medio de la acción de tutela. Tenemos también estos otros mecanismos, los cuales son la superintendencia de industria y comercio que ejercerá la función de vigilancia en cuanto se refiere a la actividad y administración de datos personales que se regulan en la presente ley. Entonces, ¿cuál es la entidad de que ejerce el control y la vigilancia? La superintendencia de industria y comercio. El punto segundo nos dicen los casos en que la fuente, usuario o operador de la información, sea una entidad vigilada por la superintendencia financiera por decir algún banco, como lo denominamos comúnmente, Banco Colombia, Banco de Bogotá, no sé, Sudamérica, qué sé yo. Entonces, la superintendencia financiera de Colombia ejercerá la vigilancia e impondrá las sanciones correspondientes. Es decir, para todos los casos, la vigilancia la ejercerá la superintendencia de industria y comercio, pero en los casos en que esté relacionada, que va a ser en muchos, porque son la gran mayoría, una entidad que esté sometida a la vigilancia de la superfinanciera, entonces va a ser la superfinanciera la encargada de solucionar estas controversias que se susciten por la vulneración de este derecho. Imponga las sanciones correspondientes de conformidad a las facultades que le son propias del sistema financiero y las normas pertinentes establecidas en esta ley. Para el ejercicio de la función de vigilancia a que se refiere el presente artículo, la superintendencia de industria y comercio y la superintendencia financiera de Colombia, según el caso, tendrán en adición a las propias las siguientes facultades. Impartir instrucciones y órdenes sobre la manera como deben cumplirse las disposiciones de esta ley, velar por el cumplimiento de las disposiciones de esta ley, ordenar de oficio o a petición de parte la corrección, actualización o retiro de datos personales cuando ello sea procedente. Cuando sea a petición de parte, es decir, cuando nosotros presentemos la queja ante la superfinanciera de que no nos solucionó el problema que tenemos con el reporte negativo, por decir algo, se deberá acreditar ante la superintendencia que se surtió el trámite del reclamo, lo que veníamos hablando ahorita anteriormente. Primero usted tiene que reclamar ante la fuente, es decir, ante la entidad que lo hizo reportar a usted, que presentó la reclamación allá, que presentó el reporte negativo, ante la central de riesgo, porque para usted acudir al trámite de la superfinanciera o acudir a la tutela, siempre y en todo caso eso va a ser requisito. Bueno, iniciar de oficio o a petición de parte, investigaciones administrativas, por el incumplimiento de las obligaciones de esta ley, claro que sí. Las sanciones pueden ir desde multas de carácter personal, es decir, a representante legal de la entidad, o institucional directamente a la entidad, hasta por el equivalente a 1.500 salarios mínimos, una cantidad importante mensuales legales vigentes al momento de la imposición de la sanción por violación a la presente ley. Es decir, eso no es tan sencillo de que ellos se van a resistir. Si la superintendencia encuentra que efectivamente usted tiene razón y le ordena a la entidad que elimine ese reporte negativo y ellos se niegan a eliminarlo, miremos que las superintendencias cuentan con herramientas suficientes para coaccionar a esa entidad y hacer que eliminen esos reportes. Y ojo que estas multas pueden ser recurrentes, es decir, no solamente le imponen una, sino que si siguen desacatando el ordenado, entonces van a seguir imponiéndole las multas. Suspensión de las actividades del banco hasta por un término de seis meses, cuando estuviera llevando a cabo la administración de la información en violación grave de las condiciones de requisitos de esta ley o hasta cierre y clausura de las operaciones. Bueno, básicamente eso es lo que trae la ley estatutaria 1266 del 2008. Ahora vamos a hablar propiamente de lo que ha dicho la jurisprudencia de la Corte Constitucional, el máximo órgano, ¿verdad?, que tiene la última palabra en estos temas. Entonces, teníamos pendientes el tema de cómo era que se estaba resolviendo el término de la prescripción, porque decía, bueno, son cuatro años contados a partir de que haga el pago, pero entonces nos planteamos la pregunta, bueno, y en caso tal de que no se haya hecho el pago y lleve ese reporte 20, 30 años, entonces va a quedar por siempre. También habíamos visto que la Constitución en el artículo 28 decía que no pueden haber penas imprescriptibles en el tiempo, que se queden en el tiempo, entonces vamos a mirar cómo se soluciona este tema. Bueno, cuando la Corte Constitucional analizó este proyecto de ley, es decir, antes de que fuera publicada, en la sentencia C-1011 del año 2008, resolvió en su artículo 6º, mire, declarar es exequible el artículo 13 del proyecto de ley objeto de revisión, en el entendido de que la caducidad del dato financiero, en caso de mora inferior a dos años, no podrá exceder del doble de la mora. Es decir, si usted incumplió su obligación por el término de un año, ese reporte negativo máximo podrá ser de dos años, no podrá exceder de ahí, eso está diciendo la Corte acá. Y que el término de permanencia de cuatro años, también se contará a partir del momento en que se extinga la obligación por cualquier modo, mire que acá no está ya solucionando el tema, porque estamos hablando ahorita de la prescripción, bueno, yo no pagué, pero es que ya prescribió la obligación, entonces, ¿cuál es el término de permanencia? Entonces, acá nos están diciendo, mire, el término de permanencia de cuatro años se empezará a contar a partir del momento en que se extinga la obligación por cualquier modo. Entonces, si yo a través de una acción de tutela, por ejemplo, presento todas las pruebas y digo, vea, mira, es que esa obligación es por allá de 1990, y presento las pruebas que dicen, vea, la deuda era exigible en 1990, ese señor, pues nunca me mandó, nunca hizo nada, eso ya lleva 20 años, como mana te he reportado a mí 20 años, ¿sí? Entonces, efectivamente, el juez de tutela lo que hace es verificar eso y dice, sí, efectivamente, pues ya pasaron 20 años, realmente esta obligación, por decir algo, tenía un término de prescripción de 10 años, ¿sí? Vamos a mirar un poquito muy por encima de lo que son los términos de prescripción, tenía un término de prescripción de 10 años, es decir, en el 2000, entonces a partir del año 2000, ¿sí?, que se dio por prescrita su obligación, ese reporte debió haber durado cuatro años más, es decir, en 2001, 2002, 2003, 2004, es decir, a la fecha de hoy el señor tiene que estar, ya lo deben sacar de esa base de datos sí o sí, y va a ordenar en la sentencia que lo saquen inmediatamente de la base de datos. Entonces, caso distinto es si en el 2010 era exigible la obligación, tenía 10 años, la prescripción ocurrió hace, por ejemplo, dos meses, a principios del año 2020, ¿sí? Entonces dice, bueno, sí, efectivamente prescribió, dice el juez, efectivamente prescribió la obligación ahorita en enero del 2020, pero entonces hay que aplicarle la consecuencia que tiene la ley de los cuatro años, en ese entendido no va a ordenar que lo saquen a usted de la base de datos sino hasta pasados los cuatro años siguientes contados a partir de enero, que es la fecha en que él dio por prescrita la obligación. Entonces es muy importante tener esto claro, el término de prescripción, ¿sí? Y los cuatro años de sanción, ¿sí? que establece la ley. Ahora, en sentencia T, 833 del 2013, la misma Corte Constitucional, da estas definiciones. Mire, la definición de cuál es el término de prescripción que debe aplicarse en cada caso, esto es, si se trata del previsto para la acción cambiaria, o por el contrario debe acudirse al establecido para la acción ejecutiva o la acción ordinaria, es un tema que debe verificarse de cara a las particularidades que se presenta en cada evento. Entonces suena un poquito complejo, pero muy básicamente se los digo así. Mire, cuando usted, por ejemplo, adquiere una obligación y usted firmó, pagaré una letra de cambio, ¿sí? que son títulos, valores, entonces el acreedor lo que le nace es el derecho a ejercer la acción cambiaria. Ese es el derecho de él. Y la acción cambiaria tiene un término de prescripción de 3 años, ¿sí? Entonces, ojo, que la prescripción es de 3 años, si ahorita estamos contando 10, para estos casos cuando hay títulos, valores de por medio, contamos de prescripción 3 años. Entonces tiene 3 años de prescripción y 4 años, ¿sí? la pena de ley, máximo 7 años para que usted lo hayan sacado de la base de datos ese reporte negativo. La acción ejecutiva, si por ejemplo usted firmó un documento, que no es un título o valor, sino un documento, pero sí que es claro, expreso y exigible, ¿verdad? Que contiene pues toda la información suya, que usted efectivamente en ese documento está diciendo que sí que la debe y que la va a pagar, ese documento presta mérito ejecutivo, ¿sí? Y para ejercer esa acción, es la acción ejecutiva y tiene previsto en la ley civil un término de 5 años. Y la ordinaria, que es cuando usted, por ejemplo, verbalmente adquirió un crédito, ¿sí? Y verbalmente hicieron el contrato de mutuo y se obligó a usted a pagar esa información por un contrato verbal. En estos casos, lo que le toca hacer al acreedor cuando realmente no tiene ni un título ejecutivo, ni un título o valor, es ir apenas a declarar una obligación, decirle, señor juez, vea, lo que pasa es que yo le presté a este señor, mire que yo tengo estos testigos, ¿sí? Ir apenas a que le declaren la existencia de la obligación. Y para este caso, entonces la ley prevé un término de 10 años. Entonces, miremos que son distintos los términos. 3 años para cuando hay títulos valores, pagaré letras de cambio, entre otros. 5 años cuando hay documentos ejecutivos, ¿sí? Y 10 años para cuando la obligación apenas tiene que ir a declararse ante un juez. Por eso está diciendo esto la Corte Constitucional. Es un tema que deberá verificarse de cara a las particularidades de cada caso concreto. Mire, se considera que son las condiciones específicas bajo las cuales se adquirieron las obligaciones crediticias, con garantía o sin ella. Consignada, por ejemplo, en un título o valor, lo que hablábamos, ¿sí? De la letra de cambio, del pagaré, o fruto de un acuerdo verbal para el tema de la prescripción ordinaria, que es de 10 años, etcétera. Las que determinarán cuál es la acción que resulta procedente y, de contraria, cuáles son los parámetros bajo los cuales debe definirse el término en que opera la prescripción. Esto, mire lo que está diciendo la Corte Constitucional, que es la que tiene la última palabra. No en todos los casos es 10 años. Debe mirarse, es el caso concreto, a ver cómo está constituida la obligación. Esto riñe con lo que está diciendo la superintendencia, con lo que dice la superintendencia. En un momento ya vamos a mirar acá el concepto de la superintendencia del año 2013. Mire lo que dice la superintendencia en el año 2013. De acuerdo a lo señalado en la sentencia C1011 del 2008, la que vimos ahorita, esta superintendencia ha manifestado en forma concluyente que en el evento de la prescripción extintiva de las obligaciones, el cómputo del periodo de permanencia allí establecido comienza a correr desde el momento que se cumple al plazo de 10 años. Fijado por el artículo 25.13 del Código Civil, lo que le digo yo de las obligaciones que apenas se van a ir a declarar, las ordinarias, las declarativas, con todo a partir de la exigibilidad de la deuda y sin necesidad de que medie declaración judicial en ese sentido. Es decir, mire que lo que dice la superintendencia riñe con lo que dice la Corte Constitucional, porque la Corte Constitucional dice, mire, es que no en todos los casos son 10 años. Hay que mirar cómo está constituida la obligación. Obviamente pues la razón, ni más faltaba las 10 de la Corte Constitucional. No en todos los casos la prescripción tiene que ser de 10 años. Por eso es que hay distintas clases de prescripciones y distintos tiempos, ¿verdad? Que la ley prevé, la superintendencia no tiene facultades para señalar esto de manera expresa o tajante. Quería mostrarles esa ambivalencia que hay ahí. Bueno, dice entonces la T8.8.83 del 2013 de esta manera. Si bien no exige una sentencia, si no se exige una sentencia judicial, que era lo que estaba pasando anteriormente, cuando usted presentaba una acción de tutela, el juez empezaba a conocer del asunto y negaba o no tutelaba el derecho, decía, sí, pero es que el usuario, el peticionario me está diciendo que vea que es que la obligación ya prescribió, pero no me está llegando una sentencia judicial en firme que diga que la obligación ya prescribió. Entonces, pues no procede la acción de tutela y no tutelo el derecho. Y se quedan los usuarios sin el amparo constitucional. Esa situación cambió a partir del año 2012-2013. Entonces ya la Corte Constitucional dice, vengan un momentico. Si bien es cierto que el juez constitucional no puede decir o no puede venir a establecer si existe una interrupción, una suspensión o si en efecto se dio la prescripción de una obligación, para efectos de extinguir una obligación, pues por lo menos sí lo puede decir para los efectos de tutelar este derecho y amparar este derecho fundamental de la Vedas Data. Entonces, pues ya se dice de manera pacífica que si bien no se exige ya una sentencia judicial que haya declarado la ocurrencia de la prescripción liberatoria como presupuesto necesario para la prosperidad de la acción de tutela, la vigencia del amparo constitucional sí depende de que los interesados agoten los mecanismos judiciales ordinarios previstos para estos efectos. Es decir, que los que estén interesados deben agotar todos los mecanismos judiciales ordinarios previstos para estos efectos. ¿Para qué? Pues si bien en la tutela usted le van a decir, sí, sí, prescribió la obligación, eso solamente va a servir para los efectos de bajarlo de allá de la central de riesgo. Pero usted con esa declaratoria de prescripción no va a servir para ir a enrostrársela ahí a la creadora y decirle, vea, usted ya la obligación prescribió, ¿no? Y si le toca acceder a la vía judicial y al procedimiento ordinario. Por último, tenemos que la prosperidad de la acción de tutela en estos casos exige que al proceso hayan sido aportados los elementos probatorios suficientemente contundentes como para que en aras de determinar si existe o no una afectación de derechos fundamentales el juez constitucional pueda concluir sin que ayudara a mayores elucubraciones que ha ocurrido el fenómeno prescriptivo. En esta sentencia que estamos viendo en la 8.83 del 2013, si bien cuando uno la está leyendo y dice, obviamente le van a tutelar el derecho y van a ordenar que bajen a esta persona de esas centrales de riesgo que eliminen ese reporte negativo que está alegando, lastimosamente esta acción de tutelance de revisión no termina de esa manera. Y no termina de esa manera y no le tutelan el derecho simplemente porque él no ha llegado las pruebas idóneas que dieran cuenta efectivamente cuáles son los documentos que él suscribió al momento de la obligación, ¿verdad? No definió, no ha llegado medios de prueba que le permitiera a la corte establecer, al juez establecer en qué momento estableció la obligación, en qué momento fue exigible la obligación, en qué momento empezó a constituirse en mora. Ahora, ¿sí? Como no ha llegado los elementos de prueba suficientes, entonces le negaron la acción de tutela. En últimas, pues perdió el caso, el caso de la tutela. Entonces miremos que es importante presentar la reclamación, ¿verdad? Inicialmente ante la fuente de la información, ante la identidad que le hizo reportar a usted. Después podemos ya acudir si consideramos que nos siguen vulnerando el derecho, bien sea la acción de tutela o a la superintendencia financiera o de industria y comercio, dependiendo, y pues vamos a tener que allegar la información suficiente. Primero que va a llegar prueba de que efectivamente ya reclamamos ante la fuente, porque si no ni nos prospera, ni siquiera nos estudian la tutela ni nos estudian el caso en las superintendencias. Y después también hay otro tipo de documentación relevante para ellos poder establecer si efectivamente para poder empezar a contar el plazo, porque si no, ¿cómo lo van a contar si no tienen los elementos suficientes para eso? Bueno, yo creo que ya que también haya sido de alguna manera ilustrativo, obviamente dentro de lo que se pueda, pues obviamente nunca va a ser de manera suficiente, pero sí espero que de pronto ya queden con otra, con una idea más general de lo que es el derecho fundamental a la VEAS Data. Espero entonces, como les dije ya anteriormente, que haya sido de su agrado el video. El que quiera de pronto acceder a este documento PDF, con mucho gusto va a quedar a su disposición en un link que va a quedar acá en la descripción de la información del video. Ese link los va a llevar a ustedes directamente a la cuenta de Drive del canal, no los va a llevar a ustedes a voltear por esas páginas que lo ponen a esperar un tiempo y a mostrarle unas propagandas y después lo llevan a Megablog o a otros servidores, que eso es una perdera de tiempo por todos lados. Ahí va a quedar el archivo a su disposición, igualmente va a quedar yo a su disposición, si les gustó el video, pues le pueden dar me gusta, si no, pues obviamente le dan me gusta, no hay ninguna dificultad. Si quieren seguir recibiendo información, se pueden suscribir al canal, son todos bienvenidos. Si ven algún error, imprecisión, inconsistencia, bien, por ahí la podemos debatir, para eso están en la cápita de comentarios. Cualquier inquietud que tengan, también la pueden plasmar acá en los comentarios, voy a estar muy atento a sus comentarios para estarle dando respuestas oportunas. Obviamente a partir de esto surgen muchas preguntas a todo mundo, ¿verdad? Que más los que tienen dificultades con las centrales de riesgo, pues les van a subir muchas preguntas y obviamente pues lo mejor siempre y en todos los casos no va a hacer las cosas, no es hacer las cosas por uno mismo, sin tener un conocimiento general de todo lo que es el derecho. Por las situaciones que hemos advertido acá y otras que hay que tener también en consideración, como los términos de suspensión, interrupción de la prescripción, sí, y muchas otras cosas que hay que tener en cuenta para uno de pronto no ir a embarrarla, como se dice obviamente, y darle oportunidad nuevamente a estas entidades financieras de que nos cobren la revivile de términos, por decirlo de alguna manera, y pues nada, quedo muy atento a todo lo que ustedes necesiten, por favor también si quieren activen la campanita, si quieren advertir cuando se suba acá un nuevo video al canal, y nada, muchas gracias a ustedes por haberme escuchado y seguimos entonces muy atentos a sus comentarios, que tengan buen día, salud. Gracias.